Dime que esto no es cierto Rush Ya no soy bueno para esto me voy Te paso ex Ya me voy a meter por otro lado Vamos Teyel Me rompieron Que rico Me rompieron desde escalera Me rompieron 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 Seguido 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 Lo maté, lo maté. Puedo plantar, puedo plantar, si me cubren. Si, marica. Puro escalera. Hacemos ruido. Mira Clayman. ¡Papá! ¡Papá! ¡Está enfiando! ¡Está enfiando! ¡Uff! ¡Lo había dejado en el piso! Sí, lo había dejado en el piso usted, perro. ¡Ah! ¡Miren los otros! ¡Saquile suya! ¡Saquile suya, Excel! ¡What?! ¡Llevo dos! ¡Uff! ¡Buenas Lobby! ¡Buenas Cerdo! ¡Buenas! 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 Escaleras amarillas Derecha, Thermite Pues no, me puedo mover por esta puta mierda ¿No les puede abrir atrás? O sea, por la izquierda, Gringy Abreles ahí, pueden entrar, ¿no? No, mantenga, mantenga, que ya vamos a bajarte Bueno, ese fue el perro que me mató a mí Gringy, abreles atrás, ¿no? Por la izquierda, abreles ahí Ahí viene ¡Bravo, bravo, alertas! ¡Descontrol, descontrol! ¡Vamos! ¡Pero por favor! ¡Cerdito, qué monstruo, qué animal! ¡Acaríciame! ¡Acaríciame, lo dejo! ¡Aaah! ¡Carita, qué puta! ¡Se bugeó a esa mierda, weón! ¡Se rompió! ¡Acaríciame, lo dejo! ¡Se bugeó, weón! ¡¿Qué se bugeó, qué se bugeó? ¡30 minutos! ¡A ver, weón, papá, exacto! ¡Uy, acá hay un bichín! ¡Ay, güey, puta! ¡Está calzonado el bichín! ¡Y está limpio acá, pasillo! ¡Vamos, vamos muchachos! ¡Se puede entrar! ¿Qué haces? ¡No puede entrar, Jules! ¡Vamos, Jules! ¡Dron activado! ¡Clot! ¡Ah! ¡Me estoy en la Climax! ¡Hackeo completado! ¡Aguay! ¿Ya quito la cámara? ¡Vale! ¡Recusto convertido! ¡Clot perdido! ¡Alo, Ito! ¿Se quito la cosa esta? ¡Muerto el bicho! ¡Pueden plantar! ¡Estoy dentro! ¡Sí, bien cerdo! ¡Buena, buena cerdo! Ahora sí, lo ya puede plantar Ahora sí, cerdito, planta Pues, si lo ves, ya lo ¡Éntrale, éntrale, güey! ¡Éntrale, éntrale, éntrale! ¡Uy, marica! Lo viste, lo viste, lo viste, lo viste, lo viste, lo viste, cerdo ¡Está por el pasillo! ¡Por el pasillo lo vindo! ¡Ay, por qué! ¡Éntrale, güey! Otro por el lado, marica ¡Cerdo! ¡Ay! ¡Marica! ¿Por qué no lo escuchaba? Sí, sí lo escuchabas ¿Utas? ¿Marica no lo escuchabas? Ah, yo, yo lo escuchaba viéndote a ti ¡Ay, esa turn! ¿Yo por eso no dejé plantar? ¿Tos, tres? No, yo sí dije Todos quieren ser igual que yo ¡Inhibidor instalado! ¿Cómo que no abrieron esa vuelta? Están abriendo arriba ¡Jajajajaja! 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 ¡Su oportunidad está comprometida! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 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 Tranquilos, tranquilos, no vayan todos a... ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Ay, liderazel! ¡La C4, por Garoso! ¡Pin 3, pin 3, pin 3! ¡Aquí todos ahí! ¡Están todos ahí! ¡Y tienen un C4! ¡Es hora de que Gringie a verlo! ¡Estos gringues! ¡Estos gringues! ¡Dale! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡No, por ahí no! ¡Pues la otra! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A la derecha! ¡Derecho y a la derecha! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Se casi no se muere! ¡Un cargador nuevo! ¡Un cargador nuevo! ¡Un cargador nuevo! ¡Un cargador principal! ¡Pegue! ¡Muardo hijo de puta! ¡Muardo hijo de puta! Los sensores eliminaron a los atacantes. ¡Buenísima! ¡Lolazo! 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 ¡Que es la cabeza! ¡What the fuck?! ¿Cómo sabes que estoy ahí? ¿En el basement? Estoy muy... Muy solo en objetivo. ¿En el basement? No sé, estoy yo con... ¡Wha! ¿Estoy reportado? Exem, mirar la camarona. A ver si sube por la escalera. Sistema DEA en marcha Nada adentro, nada de camara En la camara, en la esta donde siempre se hace tele es ahi esta Cuanto? si donde esta? La ventana La ventana Ajo de puta no estaba viendo la otra camara La carrera, la carrera que estaba viendo exil Estaba viendo la otra camara, aca esta Este marica esta ahi, se metio al baño Es ash, es ash ketchup Creo que se comio una claim, una Una casca Muere perra Buenisima gringy Buenisima gringy Buenisima gringy Buenisima gringy Miramos camarones 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 Ahi donde esta jagger Si Por la parte de afuera Tranquilidad No lo a este Al noroeste Esta ya se habla de las 5, 3, 4, 8, 9 No esa no, esa no No tengo gente liado en pie Marica calmate, calmate, calmate Calmate me dice Ay mi puta cojiste Esta asi mueputa Dios Ni había No esta No No esta marica re loca Muep Es que calmate Este fue todo envenenado Y yo mato lo que quiero Cuento Calmate, calmate No, 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 no.